Imagínate más tú y yo solitos, bajo las cobijas dándome un besito. Si tú quieras, no necesito, imagínate. Baby tú y yo, haciendo el amor, sudando el calor, en una noche devorándote pasión. Y yo, haciendo el amor, sudando el calor, en una noche devorándote pasión. Nena, imagínate tú que apaguemos la luz. Nena, imagínate tú que apaguemos la luz. Oye, tú me traes loco, poco a poco, cada vez que yo te toco. En la cama te loco loco, tú eres la que me rompe el foco. No importa que se me sube en la palma y me quiebra todo el cacao, cacao. Eh, eh, eh. Watch your mind, dime la que hay. Tengo una nueva fecha así que montate mi ride. Pero qué elegancia la que esa chica se trae. Si me bailo hasta abajo aguanta y nunca se cae. Tú y yo, haciendo el amor, sudando el calor, en una noche devorándote pasión. Nena, imagínate tú que apaguemos la luz. Y nena, imagínate tú que apaguemos la luz. OK. Ninguna de estas damas lo hace como las usted. Cuerpito con bacola tú me haces dar sed. Conectate a la red. Facebook OMS. Ya un por donde sea, rápido te quiero ver. Llámame a Michelle. Tírame a un email. Pongámonos en claro en qué es lo que vamos a hacer. Pongámonos en vacilón hasta el amanecer. Te daré una dosis que te hagan lo que se. Oye, mamita. Dame tú que sea la probadita. Sate de tele toda la faldita. Contra la pared. Ya sabes que me excita. Bendita tú seas entre todas las mujeres. Me está dañando la mente y hacer lo que tú quieres. Anda buscando que rápido yo me la pegue. Que le des lo de ella y que no me la despegue. Dale pegatica. Juega, juega. Tú y yo. Oh, 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 oh. Haciendo el amor. Oh, 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 oh. Surgiendo el calor. Oh, 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 oh. En una nota. Devorándote en pasión. Tú y yo. Oh, 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 oh. Haciendo el amor. Oh, 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 oh. Surgiendo el calor. Oh, 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 oh. En una nota. Devorándote en pasión. Nene, imagínate tú que apaguemos la luz. Nene, imagínate tú que apaguemos la luz. Imagínate más tú y yo solitos, bajo las cobijas dándonos besitos. Tú lo quieres, lo necesito. OK. Salted Melody. Bienvenidos a mi zona. Plantando mangueras. Supreme Records, Arrestman Entertainment. Bless, Marvel, Jason, Ray Competition. You already know who this is. El Supremo. Di Colombia en quien. Plantando la Liga. Y yo creo fui algo en tu cuerpo que me está enloqueciendo y me tiene mal de la mente. Sin bodas, bodas, boas. Esta noche contigo yo me perderé. Y tú me dices a mí que tú me quieres ver. No ponte lista, ma. Que te voy a recoger. Y no lo dudes más. Solo déjate querer. Esta noche tú vas a ser mi mujer. Estoy esperando tu llamada. Para darnos la escapada. Para recogerte, mami. Y llevarte pa' mi cama. Tengo ganas. De hacerte el amor con calma. Y besarte completita porque yo sé que te agraza. Sé que quieres y yo te voy a llevar. A un lugar donde solas vamos a estar. Sé que me prefieres y no lo puedo ocultar. Como yo nadie te ve enamorar. Sé que quieres y yo te voy a llevar. A un lugar donde solas vamos a estar. Sé que me prefieres y no lo puedo ocultar. Como yo nadie te ve enamorar. Y no perdamos tiempo. Y disfrutemos de esta noche. Donde nadie nos moleste. Para no perderle enfoque. No demora. Aquí te espero montando en mi coche. Dime si tú me quieres. Para hacer que te enamore. Enamorarte. Y hacerme dueño de toda tu parte. Ya conozco los truquitos. Para poder alocarte. Gozarte. No importa lo que diga tu padre. Porque tú te vas conmigo. Después de graduarte. Sé que quieres y yo te voy a llevar. A un lugar donde solas vamos a estar. Sé que me prefieres y no lo puedo ocultar. Y como yo nadie te ve enamorar. Sé que quieres y yo te voy a llevar. A un lugar donde solas vamos a estar. Sé que me prefieres y no lo puedo ocultar. Y como yo nadie te ve enamorar. Aunque nos vemos escondidas. Tú siempre serás mi bandida. Aunque tome un par de días pa' que tú sintieras lo que. Yo sentía vida mía. Sé que nadie te trata como yo. Aunque te diga toda la noche. Que me robaste el corazón. Y quién como yo si te doy toda la atención. Te hago un caminar de rosa. Y cumplo con tu fantasía.